Vaya paz Tú y yo Somos dos corazones unidos Sin leyes ni firmas ni obligación Somos almas gemelas que entregan El amor a la buena y sin condición Y con santos de nuestro pecado Hemos suplicado a Dios su perdón Que bendiga nuestro amor con creces Para que felices vivamos los dos Que nos libre de toda la gente De aquella que intente romper nuestra unión Sin cadenas Sin contratos, sin firmas, sin nada Nos amamos sin fecha ni horario En la noche y en la madrugada Sin cadenas Sin temores, sin prisas ni trabas Nos amamos sin poner barreras Lo demás no nos importa nada Y que más da que la gente nos juzgue y nos critique Si tú y yo somos felices Seguiremos adelante con este amor sin par En unión libre Y conscientes de nuestro pecado Hemos suplicado a Dios su perdón Que bendiga nuestro amor con creces Para que felices vivamos los dos Que nos libre de toda la gente De aquella que intente romper nuestra unión Sin cadenas Sin contratos, sin firmas, sin nada Nos amamos sin fecha ni horario En la noche y en la madrugada Sin cadenas Sin contratos, sin contratos, sin firmas, sin nada Sin cadenas, sin contratos, sin firmas, sin nada Nos amamos sin fecha ni horario En la noche, en la madrugada, sin cadenas Sin temores, sin frisas, ni trabas Nos amamos sin poner barreras Lo demás no nos importa nada Gracias por ver el video